Que esta noche puedas descansar con suma tranquilidad. Que el Señor te cubra con su manto y que mañana la vida te regale un día maravilloso. Siempre estás en mis oraciones, pido a Dios por ti, para tu hogar felicidad. Para tus manos abundancia, para tu camino protección y para tu vida su bendición. Descansa, que los angelitos velarán tus sueños para que nada te perturbe. Que tengas una bonita noche.